Y con esa dulce voz, que anegró mi corazón Quiero que te quedes, en los días de lluvia y de sol Con tu manera de mirarme, con tu manera de cantarme Me robaste al corazón, quédate a soñar Te abrazaré pegadita en mi pecho, con tus manos rodeándome Tus labios y mis labios, besándose como nunca jamás lo habían hecho Y te vuelvo a abrazar, contigo, contigo me quiero quedar Con tu manera de mirarme, con tu manera de cantarme Me robaste al corazón, quédate a soñar, te abrazaré pegadita en mi pecho En tus manos rodeándome Tus labios y mis labios, besándose como nunca jamás lo habían hecho Te vuelvo a abrazar, contigo, contigo me quiero quedar Me robaste al corazón, quédate a soñar, te abrazaré pegadita en mi pecho Me robaste al corazón, quédate a soñar, te abrazaré pegadita en mi pecho ¿Aritrea de abdomen? Me robaste al corazón, permiso de quembraste al corazón